Vamos a decir algo del nuevo foro, de la nueva cámara o no? Si, tenemos que decir porque a lo mejor si se va a ver diferente wey Que, o sea culero o chido? Si, esperemos que chido O sea, si se ve otro tipo de iluminación pues wey Si no? Hijo de su pinche mal Así para inspirarme Wey, estoy muy nervioso cabrón Pero que tienes wey? Pues que quiero que se vea bien wey Ya, estamos bien no? Todos bien? Si, eso esta chueco No a los animadres Ya es lo que es wey Que esta chueco? Nada, nada Ya, todos tranquilos, listo Y sábado Ya traigo todo, todo aquí, mira todo aquí Vámonos, vámonos Prepárense Que onda muchachos? Como están? Bienvenidos y bienvenidos a nosotros Ampliados Tarán Aquí primero el baby Duarte y el gallo Galván Que pasó mi baby Duarte Como están todos los Hay hambreados que diferente se ve Pero porque no estamos tan guapos? Y de este lado esta el Tazazazazazazazazazazazazo Marri Que paso mis chiquitas de oro? Efectivamente pues ahora mira nítidos hay que hablar del elefante en la habitación, tú eres el mero mero hay que hablar del elefante que están viendo en la habitación que está un poco más oscuro de a mí no van a exhibir nada no, nos estamos hablando de ti papacito que por cierto vienes muy american people gracias a mi charlie desde hace días les habíamos platicado queridos hambreados está bien chido, gracias a mi charlie gracias carnal desde hace tiempo les habíamos platicado que este pedo que están viendo ustedes llamado hambreados iba a estar en mejoras constantes, obviamente ha ido mejorando en base a nuestras posibilidades y el día de hoy gracias al apoyo de todos los hambreados, de un sector de los hambreados que han estado apoyándonos con donaciones, de un saludo a mi compadre charlie también, un saludo a mi compadre roberto, un saludo a mi compadre youtube que ya nos empezó a pagar poco a poco perros, gracias si, a todo esto es que ha ido mejorando el día de hoy estamos estrenando cámara y estamos estrenando iluminación señores es probable que sea diferente si, es probable que se vean algunas cosas que vaya mejorando conforme va avanzando porque como es un aparato nuevo como es equipo nuevo tenemos que irlo optimizando a ver pero póngale ahí en los comentarios si se ve mejor o peor o sea si, si, si ajá pues puede que le pongan porque se ve diferente tú dijiste diferente se supone que se tiene que ver mejor además yo creo que un aparato arriba de 20 mil pesos ajá creo que te puede costar ya va soltando cibras güey te puede costar lo que güey una calidad perra apenas que estás comprando esa calidad apenas que yo iba a mentir y que les iba a decir a los hambreados que tenemos a Black Magic y este voy a con y este voy a con no, pero Black Magic luego luego se ve güey oye y los hambreados así 20 mil con rango no se ve tan culé vale más mi celular así van a decir los hambreados no, pero la neta un aparato de esos como decía Gallo la neta pues ya es más de de tecnología y tenemos que encontrarle lo suyo entonces si ustedes llegan a ver algo que de repente se ve medio extraño pues coméntenlo para ir a ver no, pero se tiene que ver mejor se ve más gordo sabes que estaba pensando mientras estábamos acomodando todo este desmadre antes de empezar a grabar lo único que pensaba era en papi dios Roberto Martínez cansado de decir empiecen con lo que tengan con lo más básico así lo van a ir entendiendo poco a poco porque si güey si te abruma el tener equipo nuevo que hay que moverle de diferente forma que hay que configurarlo de diferente tienes que estudiar el equipo y bueno todo ese tipo de cosas pues si güey pero es para mejorar pero a mi los otros también ya me gustaban no, están súper bien aquí, mira es que hay que explicarle a los empleados aquí el tecnológico es este güey claro o sea, el güey del audio iluminación chalán barrer trapear enrique segoviano la dirección es mi gallito de oro es este güey entonces es súper detallista y nosotros vamos al chilazo güey yo ya no le quiero yo estoy aquí a ver a qué hora perros ya llegué desde las 5 no mamen nosotros ya estábamos de que sobre ponle ponle y ya vamos a grabar pero o sea aquí la calidad de en audio y video es este güey así es que pues bueno si se ve bien culero es su culpa y si se ve bien chido también es tu culpa le aplauden a mi gallito ojalá que les guste básicamente lo hicimos con mucho amor no, si la neta se hace con mucho gusto y con mucho amor para que se vaya más viendo se vaya viendo más perro más profesional es todo ya chiquitos entonces ese es el primer aviso parroquial ya estamos ahora sí qué pasó esta semana cosas importantes güey este no es un podcast así de pura pinche basura de paja aquí hablamos de cosas importantes a ver detuvieron en Monclova Cahuila a Chucky güey a Chucky el muñeco de abogada no digas mamada no, no viste eso no lo viste entiende pero por qué ¿tú dices eso de ese tipo de mamadas? eso dices en tu programa sí, pero ese es el tipo de mamadas ¿cómo que detuvieron a Chucky güey? no, güey a ver, primero para empezar ¿qué es Chucky, Chucky? Chucky 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 el muñeco diabólico según yo es con agua y tú dices Chucky 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 ¿y tú cómo dices? Chucky, Chucky, Chucky Chucky ¿cómo dices tú? Chucky ¿cómo? Chucky ¿con U o con U? venga tú sí es como el Chucky el Chucky a ver, según tú es con A no, el Chucky ¿y tú? yo ahorita que lo dijo Baby creo que sí es Chucky pero es como O-A Chucky ¿y cómo dice Chucky Cheese? Chucky Cheese bueno pésame la mano bueno, ayer en Coahuila se volvió a virar una noticia en la cual un por dios cero traía un cuchillo y amenazaba a los transeúntes a los güeyes que iban pasando ahí por el centro y de que hey, túmbate y dame algo pero los asustaba con un mono con un muñeco de Chucky ajá, sí así güey así literal entonces llega la patrulla o sea, ibas tú caminando y salía este pinche loco sí, como un loquito de la calle con un Chucky así un mono como si fuera ventríloco exactamente y un cuchillo un cuchillo güey o sea, te asusta más el cuchillo güey entonces llega pues sí güey 100% o sea, te asusta el loco con el cuchillo ya el Chucky vale, vale lo de menos güey bueno, pues entonces la policía de Monclova güey llega y lo apresa le dice hey, que estás molestando no asalto a nadie güey nada más era un pinche ahí un mono ahí estaba asustando a la banda ajá, asustando a los transeúntes lo apresa güey y todo eso y le ponen las esposas también al muñeco no no güey en las fotos sale el policía de la policía y el policía de Monclova Coahuila uniformados con el muñeco diabólico cargado con las con las con las esposas güey es una joya por eso güey pero ya con lo detuvieron qué güey si estaba loco el cabrón o sea, si estaba bien zafado o sea, estaba pero andaba drogado o qué andaba chisqueadón andaba chisqueadón es de esos güeyes de la calle que ajá yo lo que me pongo a pensar güey, imagínate este pedo en Estados Unidos llega el güey así con un cuchillo amenazando a la gente allá le disparan a la primera güey allá los policías luego luego lo agarran y tómanle güey pero le lo agarran o le disparan si amenaza a un policía ¿no güey? o si amenazas a gente y no suelta el cuchillo güey, también yo creo que sí para defender te hacen como advertencias baje el arma baje el arma baje el arma baje el arma no, pero sabes te llamabas yo que primero no, no pero el Taser el Taser primero es con este güey si has visto cómo se caen con esa es una joya güey es una joya de los centros comerciales cuando van güeyes va un señor como con una maleta y va la policía atrás y le va diciendo eh, deténgase ya, deténgase y el güey sigue caminando como si nada la gente además se le queda viendo y en eso sí ya la Poli no resiste güey como como costal de papa pero le disparó no, no pero el Taser es ese que está salen los cablecitos güey que se ve como se encajan y ya te inmovilizan de alguna manera pero haz de cuenta que te cayó un rayo güey ese es el primero pero si ya traes un arma supongo que si ya te tiran si traes un arma y estás amenazando a un policía en chinga güey y dicen bájala, bájala, bájala y si ven que haces un movimiento raro de sacar algo sí pum y fuiste y te llamabas bueno pues eso es en Estados Unidos ya volamos volan bájense el ladrillo eso he visto yo en mentes criminales aquí en México le ponen las esposas a Chucky y entonces yo creo que estaban así cotorreando los policías pero esta noticia salió hasta España güey en las páginas de España dice en México arrestan al muñeco diabólico pues es una noticia como de chiste y no pero es folclora acá de que dicen güey o sea como que están apresando la bonita mamada que alguien la agarra y ya hasta de otros países sale pues la mala güey pero además sobre todo en la época güey ya tocando octubre ya llega el terror güey tienen que ir calentando güey también tienen que ir calentando el javelin acá también hacemos entretenimiento no nada más en Estados Unidos por cierto ya salió quien va a estar en el Super Bowl dícese los bebés el bonito Usher oye ya dos años el perro ha estado participando en el Super Bowl desde el segundo año que él ha estado en el 2000 estuvo cuando el de los raperos ¿no? sí estoy segurísimo en Los Ángeles el Super Bowl y eso es lo que más les chocaba a la gente que decía güey para empezar es un artista que ya no tiene éxitos recientes güey pero los dos los dos Super Bowls que han sido patrocinados por Apple han estado o sea han estado muertones güey en el anterior Rihanna también cuántos años tenía sin sacar o sea fue la reaparición de Rihanna pero reapareció ahí pero Rihanna si es una artista Usher no es productor también güey pero no me refiero a que no son artistas como vigentes pues o sea no están ahí güey pero dilo pero estamos en el hoyo dilo dilo y frígalos a todos aquí lo tuyo de Taylor Swift dilo no ¿qué? de que quién era la candidatasa al Super Bowl debía de haber estado ahí Taylor Swift no había más nada güey o sea o ya en caso de que te fueras a lo latino Bad Bunny invitado Bad Bunny porque acuérdate que ya estuvo de invitado pero tiene que ser invitado porque son los gringos son muy de que tienen que ser artistas gringos no vas a ver un latino güey como JLo y esta Jennifer Lopes pero iba de invitada ¿no? con Shakira no JLo y Shakira bueno sí pero ahí estás hablando ya de estrellas mundiales entonces se compensa se super compensa me queda claro que es un mero negocio algo les ha de convenir conocer que lo meten ahí al Super Bowl yo sabes que es lo que escuché no sé si lo que pague él es de que bueno ajá lo que pague él es de que el Super Bowl va a ser en el estadio de los Raiders que son están en las Vegas en el de las Vegas en el de las Vegas no mames pinche está de santerrísimo es convertible no solamente del techo sino de las paredes es pervertible de abajo no yo nada más sé que de arriba y de las paredes o sea se abren las paredes del estadio para para ventilar no para ventilar no güey pues para otras cosas por si huele a su bonito pacuso güey no huele no huele bueno entonces yo lo que escuché es de que le habían dicho a él porque él está de artista residente ahí en las Vegas él no anda haciendo gira por ningún lado solamente está en las Vegas ahí hace sus conciertos no se mueve no hace gira pues tantito peor güey no es como Adele Adele tampoco ya no va de gira sino que si tú quieres ir a ver a Adele sus shows están en las Vegas sus shows están en las Vegas son artistas residentes así les llaman que mamada entonces se van a una ciudad muy cosmopolita o muy visitada tipo París Londres Las Vegas algo así Nueva York la chingada y si yo soy residente aquí se presentan en un recinto no se mueven de ahí es gente venga a verme gente venga pero artistas de acá y ese güey David Copperfield Las Vegas Usher y Adele ellos son residentes en Las Vegas ellos no pueden presentarse en otro lugar aquí en México por ejemplo si pueden pero no quieren solamente agarran su residencia de concierto oye pero será de que culeros güey y luego los fans no es que eso no importa güey no mames no importa güey tienen que importarle los fans no mames pues de eso viven los cabrones pero los fans van ahí güey o sea tienen para 20 años de que fans vayan a verlos ahí güey de México güey por ejemplo no les importan tanto la neta es gacho pues en realidad no les importan los que no paguen en dólares hipócritas lo chido apócrifos sobre todo porque mira por ejemplo Coldplay güey el público que tiene aquí en México no mames está perro Taylor Swift también o sea si hay gente que ama a los artistas y está chido que vengan acá es que hay de las dos güey si tú fueras artista también en algún momento yo creo que dirías güey ya no quiero si ya te hartas de viajar entonces te vas a una ciudad muy visitada como Las Vegas si eres Coldplay te aseguro que lo llenas cada ocho días güey ah no es que de que lo vas a llenar lo vas a llenar pero te olvidas de una gran parte de tus fans si pero no son la madre Teresa de Calcuta son dos cosas pinches artistas culeros hipócritas pues claro como tú no puedes ir a Las Vegas primero pidiendo likes y dinero y que llenen sus conciertos y ahora si ya no quieren ir y sabes que yo creo que hasta cierto sector de los fans también lo agradecen a los que pueden ir a Las Vegas a ver a Osher claro güey yo vengo a verlo aquí sin pedo güey pero no hay piogentos totalmente o dicen güey voy a ir de vacaciones a Las Vegas a que shows hay a Adel, Osher, David Copperfield la madre vamos a ver a Adel sobre el mismo ejemplo güey que del Circo de Soleil o sea el Circo de Soleil no anda si se vuelve un show más VIP la neta güey si quieres ver a Adel vete nada más a este recinto y listo güey por eso obviamente la gente que va se siente chingona porque dice yo tuve el baro suficiente para poder llegar hasta acá a ver a Adel claro pero pobrecito oye y por ejemplo será de que cada ocho días se están presentando o sea tendrán presentación cada ocho días la verdad no sé si cada ocho días así fijo fijo pero si ofrecen no sé que ofrezcan unos cuatro conciertos al mes güey fácil si en un fin de semana güey se avientan a veces hasta tres cuando andan de gira güey verdad ya ni la la leona dormida y sus obras pero está bien fresa imagínate el artista sale de su casa bañadito llega a dar su show regresa y vuelve y llega a cenar de su casa exacto eso es lo que buscan los artistas eso es lo que buscan los artistas es perro la que también muy mal no lo hemos comentado ahorita que estamos en la artisteada es la canción de Shakira quien se la quiere quien se la quiere fregar pues tu güey fuerza rígida y Shakira a ti te va a doler más decirlo la canción se llama El Jefe El Jefe y es una canción que hizo Shakira con fuerza rígida este grupo del regional mexicano alterado a rimangado sin aluense mi compa fierro hija pa 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 canción culera horrible o sea que más basura gachísima coreografía horrible las nalguitas de Shakira hermosas pero la historia de la canción la historia la historia de la canción es lo que si te la sabes la historia no no sabes la historia de la canción pero no güey es otra yo nomás llegué a criticar pinche canción culera güey hoy hoy la historia de la canción es otra más a Gerard Piqué otra canción más dedicada a él pero bueno él es el jefe güey porque resulta y resalta que no sé no sé si sepas pero la empleada doméstica que tenían en barcelona cuando estaban casados Shakira y Piqué Lili Melgar fue quien le ayudó ajá fue quien estuvo fue quien fue la cómplice de Shakira y le ayudó a descubrir la infidelidad mamón señora la mermelada está bajando señora ese tema yo no lo sé muy bien yo sé que ella le dijo a Shakira que le estaba poniendo el cuerno con Clara pero no sé lo de la mermelada pues creo que era una mermelada güey que solamente compraba Shakira güey para ella una mermelada que le gustaba a ella y la tenía ahí en la alacena Piqué no comía los niños no comen esa mermelada solamente Shakira y empieza a ver Shakira de gira güey y la mermelada bajando se terminaba la mermelada pero ya por eso eso te puso en alerta eso te puso en alerta bueno es algo como simbólico que pusieron en la canción yo creo pero el pedo es esto no güey la canción es completa de eso me refiero de que sí pasó pero es algo simbólico ya sé que es algo muy sencillo pero es algo simbólico de todo el desmadre que provocó esa mermeladita no 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 escucha esto o sea la mermelada o sea la mermelada solamente fue como ah cabrón que está pasando y empiezas a investigar o sea no es que sí aquí está la prueba es la mermelada que se estaban comiendo o sea fue nada más como a cabrón entonces Shakira le dice oye que razón me das porque se está bajando no pues es que su marido el otro día llegó con fulana con una chaval y si hubiera hasta donde se baja su marido señora le deje la mermelada ya es bueno deja tú donde embarra la mermelada es correcto que río a puro chupetón esta morra güey la empleada doméstica fue la que le ayudó a Shakira y pues obviamente Piqué se dio la emperrada de su vida güey y la despidió le dijo tema la corrió a tu madre güey la corrió y no le dio nada no la liquidó no la liquidó y eso por eso sale en la canción la historia por eso está bien chida espérate y toda falta la canción está horrible a ver si la liquidaron pero si a Shakira le hizo el parón Shakira le tiene que dar chamba ahí te va eso fue lo que sucedió güey entonces la corre Piqué güey y la corre sin liquidación y sin nada se va Shakira a Miami y la chingada le dice vengase doña Pelos ¿cómo se llama? Lili Malga vengase doña Lili a Miami yo le voy a pagar lo que no le pagó ese hijo de su pinche madre va a vivir aquí conmigo me va a seguir cuidando a las bendis y tengo una historia que quiero contar que es esta canción y le voy a dedicar esta canción con fuerza regga y ahí le va un millón de varos de entrada porque me deje un millón de dólares güey porque me deje contar la canción y salga en el video y no sé qué porcentaje de lo que genere la canción así le va a dar regalías a la señora que chido Shakira siempre ha sido muy empática porque saliera en el video porque ahí sale güey en el video sale la señora porque le dejara como que le cediera los derechos de la historia o pues por alivianarla güey también la neta fue que le dio un millón hay varios que chisme es por alivianarla pero también por quedar a ella como una reina rescato a una mujer que mi marido corrió que fue la que me dijo que me estaba poniendo el cuerno le doy billete le doy regalías y soy la salvadora que ultra bien con las mujeres güey y aparte me cuida y además y además sigo teniendo mi brazo en el cual yo tengo mis ojos y mis oídos ya sé que esa señora es de confianza la voy a tener no no esa señora le vendió su alma güey ya de por vida Shakira completamente bien es su perro fiel lástima que esta canción esté tan horrible y la historia esté tan suprema pero fíjate tú ves a Shakira toda empoderada las mujeres facturas las mujeres ya no lloran yo ya no tengo nada que criticar que haga todas las rolas que quiera mi Shakirita de oro pero por dentro está quebrada y voy a decir lo que le dijo la revista Billboard de esta semana ahí te va y cito ¿por qué? ¿por qué está quebrada? le hicieron una entrevista a los de la revista Billboard o sea quebrada económicamente no por dentro está quebrada sigue dolida está facturando a madres no güey por dentro está quebrada y cito le dijo a la revista le dijo mi mayor sueño era criar a mis hijos con su papá tener una familia superar los problemas los obstáculos y envejecer al lado de alguien ya sé que eso nunca lo voy a tener yo creía en el de hasta que la muerte nos separe cuando se destroza una familia en este caso la mía creo que ya no hay nada que pueda compensar este dolor que siento todavía estoy exorcistando algunos demonios los últimos que me quedan declaró para la revista Billboard si ya los más culeros ni toda tu inteligencia ni todo tu cuerpo ni todo tu baile ni toda tu fulana nada nada te puede dar lo que más claro no güey y es que no es para menos es como decir que tengo todo güey pero no estoy llena de lo que yo quiero pero güey es un duelo cabrón o sea no mames ni siquiera un año no un año no ha pasado de ya no sé güey son meses güey es que tenemos un chingo de cosas para estar viendo la vida aquí no lo comentamos aquí le tiramos aquí le tenemos a la rola primera que le estaba dando con la entonces hace poquito hace seis seis meses entonces güey pues que quieres todavía el dolor se siente y más cuando duraste tantos años y más cuando se decía que era el matrimonio estelar que iba a durar toda la vida como dice no hay más cuando estás en medio del huracán güey que todo el mundo es de lo que o sea que sabes que te están volteando a ver güey por eso pero también tú lo provocas no no sí o sea pero lo que no puede ella comprar es lo que decíamos tienes un chingo de billete pero lo que tú quieres no lo puedes comprar eso güey porque no quieres mamacita dijo mi tía nada más le hace falta una buena acogida eso es súper machista pero sí o sea sabes que es lo gacho que sí puede llegar a tener pareja güey y la va a tener yo no dudo y la tendrá pero pero o sea ella dijo no voy a poder ser mi familia con el papá de mis hijos güey o sea ya está repartido ya está el pleitillo ya valió madre güey ya mis hijos también van a convivir con la esposa del papá güey si se casan o sea ya no es como yo quería pues crees que esto se solucionaría si por ejemplo los artistas buscaran gente más mortal güey para hacer familia o sea gente que no esté en medio de la farándula pues ese güey era futbolista güey pero pues lo que se da mucho es también con empresarios con millonarios gente que como con el gobernador ella fue con un gobernador y talía no también con un empresario pero muchas veces tienen pareja y no se sabe obviamente pues es un millonario si se conoce en revistas pero no es tan público como un futbolista como un cantante eso les pasa por andar buscando famosos y adinerados es que hay unos viejos y pinchurrentos como nosotros para que veas Shakira si te ponemos el cuerno en la perra vida en la perra en tu vas a servir de alfombra vas a tener esposo y pinche criado no todo güey esposo esclavo sexual güey esposo pinche limpia todo limpia vidrios con la lengua y todo si te dijera te voy a dar todo pero así como la que les había platicado arrodillate y ven a mi y pide pero por supuesto Shakira si hasta sin que nos lo dieran todo hasta sin que nos lo dieran todo con las tres comidas al día con las tres comidas al día comemos junto con Lili o como sea si no con el perro ven y con Lili Lili ya está en el pedestal Lili ya tiene su cuadro en la sala junto con los niños y la mermelada le hace falta sacar una canción de la mermelada una marca de mermelada una marca de mermelada no mames veíjate doña Lili anunciando mermelada macormica ah bueno ah esa sería muy buena no buenísimo se les está durmiendo buenísimo esa perra y de ella estuviera ya sonando fíjate fíjate y y Shakira es de las más estables bueno no estables más más equilibradas del mundo de la farándula wey porque están los ahí está para quitarlo del barrio en los pinches locos lleva años resentidos sí sí pero el otro día wey veía un reportaje de este Michael Jackson y veían le ponían la otra cara a Michael Jackson que como víctima wey entonces a los seis años él inició en los Jackson 5 ya ves con sus hermanos no tuvo infancia a los seis para los dieciséis años más o menos ya había sacado un disco y medio wey cada año más las giras y la chingada o sea o sea sacaba dos discos un disco y medio o sea en proporción tres cada dos años exacto más las giras y la madre decían que cuando iban a tocar que estaban los Jackson 5 él con sus hermanos Michael Jackson pues chiquito wey a los seis siete ocho años wey su papá era súper estricto y se sentaba enfrente de él con un cinturón wey y al que se equivocara le daba unas madrizas wey y le hace wey que él contaba yo le dijo a Oprah que le tenía miedo a esos momentos en vez de disfrutar la música tenía miedo wey de que lo fueran a madrear su papá wey imagina wey seis y luego ya los dice luego se vuelve un súper rockstar wey más todo lo que le pasa carnal wey o sea no mames su vida es un caos wey pero crees que esa disciplina lo haya llevado a o sea si lo disfrutara wey de ay aquí estamos chileando wey de cotorreo y la chingada tal vez no hubiera sido la súper estrella que llegó a ser sí disciplina más talento wey porque es un fenómeno la presión que le metía a su papá pero tú hablabas así como el trastorno que le pudo haber causado y por eso hacía lo que hacía supuestamente con los niños exactamente supuestamente wey supuestamente o sea de que tanto golpe recibió en la vida de que es que lo más malo es que uno de sus muy allegados hizo le vendió creo que una cadena o algo así o una reality que se llamaba daily with michael o algo así como un día a día con michael y él ahí sale diciendo de que invita que no tiene nada de malo que él se duerme con los hijos de sus amigos y no tiene nada de malo así sale ahí wey lo enchorizó wey hasta madonna dijo madonna dijo es que eso no se hace o sea uno que es figura pública no puedes entrar a la casa del artista grabarlo con su consentimiento y luego darle la puñalada en la espalda wey no mames pero claro ya después lo pusieron libró todos los cargos wey el pinche michael jackson pero la fama wey se le tronó la fama si tú dices michael jackson y es filo ah ok 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 ya te entendí bueno pero si sigue si sigue siendo un artistazo wey reconocido pero porque a un ladito le pasó como le pasó como la mala fama en un caso ya más cabrón no como Gloria Trevi exacto los tres wey o sea estás tan cerca de algo que tal vez es cierto tal vez no es cierto pero en lo que son pedazos manzanas ya te etiquetaron ahí pero hay una gran parte que si te sigue amando la neta ese wey sigue siendo un ídolo no o sea sigue sigue marcando en un mercado como el pedo que ya sabíamos pero de otra parte sigue siendo el ídolo musical total wey el rey del pop no mames eso nadie lo discute la onda es si logras dividir wey entre la parte artística y la parte personal porque hay gente que por que por eso ya no crea que sea el máximo artista no mames lo es podrá ser drogadicto da 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 lo que quieras pero sigue siendo un artista que no hay es como la mala fama que se le hizo a este al productor de esta sasha la de timbiriche wey ah si a este luis estrada no este no luis estrada no luis de llano luis de llano ese wey ahorita en esta semana wey todavía con eso no mames pues es que salió ahorita la luz todo el pedo duran un chingo los juicios o sea el 10 de mayo pasado lo demandó porque la abusó ok verdad ok entonces ahora el metió un amparo y la justicia se puso del lado de sasha falló a beneficio de sasha a favor de sasha y entonces sigue el juicio para que él tenga una pena tal vez no va a ir a la cárcel pero si va a tener que reparar el daño que le hizo o sea tal vez ella va a demanda que dice ella que el trastorno le causó no pues imagínate un abuso de porque fue como su pareja lo que tengo entendido es que fue su pareja y cuando mientras ella era menor de edad este wey se aprovechaba bien cabrón de ella perdón al tal grado de que dice que de hecho entonces les ha platicado aquí wey de que le daba comida en el suelo wey que le aventaba las sobras wey no mames si wey hay casos donde se platica de que ella estaba comiendo así del suelo mientras el wey estaba en la mesa y le aventaba y le aventaba así lo que sobró no mames a ese nivel es que lo tienes pero a ver yo lo que quiero entender es por qué hasta ahora salió eso wey pues ella dice yo me siento yo me siento ah no no ya me acordé wey por lo de Jordi si claro pero porque no lo había demandado hay que decirle a los hambriados porque él fue con Jordi y el Jordi le preguntó que porque se había andado con ella o algo así salió el tema de Sasha y él lo tomó muy de ah pues si fuimos como si nada wey y ella dijo carnal no mames pues era menor de edad wey tú abusaste de mí wey o sea me lavaste el cerebro wey eras mi manager eras mi productor wey pues yo estaba todo ahí este dobladita de manos a tu voluntad y los papás de Sasha exacto que pedo wey porque donde estaban no pues imagínate o sea de entrada como te permiten andar con un mayor wey no mames además yo creo que lo que tú decías gallito es porque como poner el ejemplo wey de al último si denunciar al que te afecte a tu a tu agresor si denunciarlo como que ese ese caso quiere meter ella no wey ya que ya pasó mucho tiempo si wey pero no lo dejes así que quede a la ligera wey yo quiero meter toda la boca llena de razón porque ahí te va wey ya logró este caso wey que los los diputados y senadores ya establecieron oye esto wey que los delitos de índole sexual no tienen prescripción wey de mí aunque ya así así ya le da una nueva luz de justicia wey a este pedo te abusaron hace 20 todavía hay delito wey que 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 perra que lo único malo es que va a ser más complicada la investigación claro está siempre será porque las pruebas ya son todavía más remotas pero aún así si lo chido es que si lo van a contemplar pero Sasha ahorita se lo está enchorizando y la mala fama de Luis De Llano está wey andabas con una pinche niña más menor que tú wey de que estás hablando menor de edad con tal de ofrecerle la fama y la posición que llegó a tener Sasha por eso bueno yo estoy progresando estás de acuerdo que ahorita no creo que haya un cabrón que se aviente con una menor de edad a andar de novios tú crees que no no creo wey yo digo de la farándula pero por supuesto yo no creo pero ahorita no lo van a destapar yo creo que ahorita no ni en la farándula y ya está uno que ni siquiera está en la farándula anda uno ya haciéndole la mamada ya le piensas un chingo yo sí creo que hay un infierno detrás de toda esa chamba en la fama siempre va a haber mañas y de alguna otra forma uno que otro enfermo más bien lo que dice Gallo que nadie se va a aventar así como Luis De Llano lo hizo de esta es mi novia y tiene 15 años sino de que en las sombras que es lo que dice mi tarzancito si le van a tirar el perro y mira yo te meto a la novela yo te meto a la serie y mira y ahorita hablando de la reforma de leyes estaba leyendo que aquí lo comentamos que se iba a cambiar la reforma laboral de 48 horas a la semana y un día de descanso a 40 horas con dos días de descanso ay gracias que razón nos traes todavía se está trabajando ya pruébalo ya 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 pues que tanto le piensan por eso les pagamos no mames tanto perro impuesto para que no se pongan las pilas y activen eso cuánto ya tiempo ya vamos platicando como dos semanas no pero esto es desde abril para cambiar una ley cabrón desde abril no pero muchos empresarios están bien emperrados wey si wey muchos empresarios si están en los clips de nosotros hay unos dicen hasta que mueran las empresas van a estar a gusto y nosotros los emprendedores que nos lleve la chingada decían que va a llegar un momento en el que van a tener descanso siempre porque ya no va a haber donde trabaje en culero bueno a un lado de esa ley también se está cocinando en la cámara de diputados y senadores la reforma a otra ley que tienen que dar las empresas por obligación el doble de aguinaldo hasta el día de hoy yo me acabo de enterar hoy de que se dan solamente 15 días por ley y yo siempre supe que era un mes de aguinaldo no hay que dispararnos en la pierna pero creo que nosotros si nos dan los 30 a nosotros no wey no es que queremos que nos quiten 15 días no pero o sea no te entendí si es que nosotros nos dan 30 pero yo nada más he trabajado de un lado tú en todos tus trabajos te dan 30 a ti sí también es lo que yo te iba a decir tú también no vas a tener tus trabajos estupear había uno no claro que sí había uno donde me guinando en la estupida y en los cuatro había uno donde me quedaron a deber de aguinaldo de la vida pues yo no sabía wey que les daban por ley 15 días de aguinaldo wey porque toda la vida a mí me han dado el rico siempre me llama el pobre me acabo de entrar o sea que la pobreza tiene 15 no yo dije cuando vi la noticia dije dije ah no manches nos van a dar dos meses de aguinaldo no wey va a seguir igual para mí va a seguir igual tú si eres un piojoso que te dan 15 que te dan pinches 15 días ya te van a dar 30 y todos bien felices es lo que te digo eso es lo estándar pero en diferentes empresas la neta si te dan más sí que es bonito o sea pero como el mínimo es o sea 15 si la empresa se ve y ahí no te metes en pedo tú como empresa tú dices ahí están tus 15 y ya no que no que mira que no pues ahí está lo de ley 15 días de sueldo es algo súper piojoso pues depende de dónde trabajes no bueno sí sabes a quién les dan un chorro de bonos yo tengo una amiga tengo una amiga que es federal que es policía federal wey qué carajo pero por qué les da pero ya ni existe la policía ¿qué razón? es la guardia la guardia nacional pero no sé si ella se cambió o se fue a la cibernética pero ella está desde que eran federales y ganaba hace ¿cuánto te gusta? desde que entró antes de Andrés Manuel para diciembre le dan muchos bonos para diciembre le dan un chingazo de bonos y prestaciones seguro de gastos médicos los sueldos son muy buenos tanto de policías estatales son muy buenos ya de repente entran las convocatorias wey y si son sueldos arriba de 30 mil pesos ahorita están solicitando nos iremos no el pedo pues es que arriesgas el pellejo chiquita ¿y qué pellejo te va a arriesgar? en Zacatecas en Tamaulipas ocupan un chingo de policía estás loco no wey quieres terminar no wey oye pues si quieres decirlo del rancho dilo wey pues wey ¿qué pedo con eso wey? bueno en Zacatecas en Villanueva en Malpaso Villanueva Zacatecas pero es que tú traes la noticia yo solamente sé que desaparecieron a 7 chavos 7 chavos y uno acaba de dar unas declaraciones de que quedó vivo wey con Azucena ajá ¿cómo estuvo? ¿la de Milenio? la de Milenio ajá ¿cómo estuvo? estos brothers estaban en un rancho en Malpaso Villanueva Zacatecas ¿pero qué estaban haciendo? ¿cotorreando? el potrerito estaban cotorreando los papás de estos chavos el mayor era de 18 años hacia abajo wey o sea eran unos morritos claro wey estaban cotorreando con unas chavas ahí en el rancho y sus jefes estaban dormidos adentro de la casa eran las 5 de la mañana se acerca un convoy y agarran a los chavos no le hacen nada a las chavas y los cargan wey así fue ajá pero ¿sabes qué? ese rancho está a 500 metros wey 500 metros de de una ¿cómo se llama? oficina de policía de un de un unirse wey se llaman de una delegación no 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 son como como un reten wey ah ya ok es como la puerta de entrada aquí a Aguascalientes wey que están todos los militares ahí cuidando todo exactamente de una unidad regional de seguridad pública así se llama esa mano y entonces de los 7 exactamente pero no te la sabías estúpida y entonces de los 7 este chavito logra sobrevivir ahorita está o sea se los llevan en el hospital está internado su mamá es la que logró platicar un poquito pero a ver espera pausa se los llevan les meten una putiza o les disparan o que pues los encontraron en un predio pues que no era ni casa los encontraron así en el en el en el en el en el cerro wey ok muertos y a este compa lo encontraron ahí también no sé si con tortura o no pero muertos yo creo que sí tú crees que quién sabe y a este compa lo encontraron también ahí y a este compa él sobrevivió dice que sí y que nada más le alcanzó a decir a su mamá antes de que lo metieran a operar al hospital que le dijo yo no yo no ando haciendo cosas malas mamá yo no estoy dentro de eso yo no hice nada malo 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 yo no sé o sea como metidos en un grupo no no creo wey y más y más como el si hay pero más no estoy diciendo que ellos estén metidos pero si hay si no pero más con el contexto de claro wey pero como en el contexto de cómo los agarran dice que se estaba en la fogata wey con música echando del madre eran chavos que la estaban pasando chido wey 5 de la mañana yo creo que esperando a ver el sol cuando de repente llega el convoy y ya no alcanzaban a ver ni madres es que también wey hay lugares donde sabes que no puedes hacer esas cosas avísale a tu compa si si este menso pero que wey no vayas a Zacatecas jugándole siempre al BRGS ya nunca vayas a Zacatecas en Zacatecas viven miles de personas wey y ahí hay casas si wey pero en plena pena a las 3 de la mañana mandándonos fotos wey este wey nos pone a rezar en la noche wey este wey a lo que sea le rezo que no lo maten a men yo estaba dentro de mi casa wey no es cierto mamón no seas mentirosa wey no vayas a Zacatecas ya jamás wey no hay ni lugares abiertos a esa hora wey pero andamos ahí en la troca culero si te vi wey en cual troca en la troca ahí con todos los compas la pan de la yo no me subo a trocas bueno por eso no vamos a ser policías wey que gacho ser policías ahorita ya nada más y sabes como lo encontraron pusieron a volar el helicóptero y vieron a la distancia como un montón ahí como de restos de ropa y la madre y tal y dijeron no wey ahí se ve algo ahí se ve algo más o menos por la zona ni se fueron mucho wey o sea unos kilometritos nada más y ahí encontraron a los seis wey el que se salvó se tiene que ir de aquí wey no mames wey ah si claro yo creo que la familia de Estados Unidos claro wey yo me largo con mi hijo vámonos porque imagínate cuánto vale una entrevista del que se salvó claro wey qué wey qué pasó ese día wey esa madrugada y sobre todo con toda la información que cargan no yo diría póngale protección está peligroso que esté en el hospital porque cuántas historias no hay de que llegan en el hospital y pum cabrón se llamaba si yo la letra si le dudaría bien cabrón y vámonos de aquí te atienden en Estados Unidos o sea que se vaya estable porque quedó claro que ahorita está muy grave wey de que iba a entrar operaciones y todo pero ya una vez estable vámonos de México y saben que es lo más gacho es que estas noticias se vuelven bien estruendosas porque son muchos si wey en Estados Unidos en Europa tal bajan a uno y que no murió un latino y no se sabe por qué si por eso nos volvemos virales en todas no matanacete en México pues en Monterrey no 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 otros 6 que bajaron puntos de reunión en un solo día cuantos fueron 18 16 en un solo día en un solo día bajados creo que 16 18 en Nuevo León en Nuevo León sí y esparcidos oye wey y fíjate que salió ahí que en las redes sociales mucha gente allá en Nuevo León que recibieron un mensaje en su whatsapp supuestamente de un grupo delictivo ok en este mensaje decía que por ciertas cosas que había vivido con el gobierno de Samuel García este grupo delictivo le declaraba la guerra al gobierno de Samuel García y en ese mismo mensaje que muchos ya subieron en redes sociales que es un whatsapp que les llegó dice que van a irse contra las autoridades y contra policías que ahora Samuel García va a pagar los errores pero que no estaba tranquilo wey el pedo en Monterrey yo pensé que sí wey y sabes que dijo el secretario de seguridad pública de Monterrey que dijo que esa era una respuesta a operativos que ellos habían hecho previamente contra contra diferentes grupos porque ahora ya ok y que perdón ah porque ahora la carretera central también amaneció con un chingo si viste hoy hoy chingo pero no personas chingo de camiones y vehículos quemados incendiados como si fuera ya oigan quieren una teoría de la conspiración vinculera a ver a ver a ver si la quieren si la quieren si claro a ver wey imagínate nada más esta situación el gobernador de Nuevo León Samuel García es uno de los que también figuraban como candidatos a la presidencia de la república Simón en Zacatecas también ojo eh como antecedente en Zacatecas el hermano de David de Ricardo Monreal David Monreal es el gobernador del estado y se sabía wey que cuando entrara David a gobernar de ahí van a sacar y van a jalar muchos recursos y va a ser como uno de los brazos fuertes Zacatecas para la campaña a la presidencia de la república de Ricardo no sé ya poniéndonos así muy locos muy conspiranoicos no crees que desde ahí arriba sea de a ver dónde me están haciendo sombra dónde puede ser los de Zacatecas que Ricardo quiere que de dónde va a sacar la lana métanse ese estado llegando un cagadero no sé quién no estoy diciendo nombres ni nada y ah cabrón Samuelito quiere también a ver wey vayan a llegar un cagadero para que se aplaque de que no es un buen gobernante wey y en plena temporada en donde el wey se ha levantado muy chido hasta es lo que yo les decía que en Nuevo León hay mucha gente que sí le aplaude gente que dice que el wey pues trae ideas innovadoras pasó lo de Mariana que estaba entregando en el Difa muchas niños adoptados o sea una imagen perrota para que al día siguiente aparezca todo el desmadre de Nuevo León yo también lo mismo pensé si crees si crees que hay algo desde la renta para o sea no está nada descabellado cero pues es algo así como la teoría de las torres gemelas de que wey hay que que el mismo los mismos altos mandos de Estados Unidos tenían que ver con esta teoría de las torres gemelas es algo así bien loco que tú dices claro que no como van a tirar sus propias torres pero podría pasar wey wey viste la bomba que le enviaron a Harfush esta semana wey bomba una bombota wey este como de bomba ayer pasé por tu casa o sea y dice ayer gobernar bueno ese wey no me acuerdo de Harfush se me hace un apellido Omar García Harfush ese wey Omar García Harfush ese wey quiere ser aspirante a jefe de gobierno correcto por morena ya estamos bien entonces ahorita la bomba de latinos claro wey le sacaron la siguiente bomba le dijeron como tú pretendes ser jefe de gobierno si tú estabas en las reuniones de la verdad histórica la verdad histórica de los 43 de Yotzinapa ya ok lo siguen involucrando con su tío lo ponemos en contexto dicen que el procurador de ese momento de que estaba Enrique Peña Neto en la presidencia y el procurador de justicia el procurador de seguridad de seguridad pública en esa reunión hacían una reunión para saber que iban a decir de lo que había pasado con los 43 y en esa reunión en donde se supone y dicen que construyeron toda la historia que estaba Harfush wey decir eso contra los 43 ese es un tema super delicado porque wey no y aparte la otra wey la otra que salió de que tanto estuvieron chingando en el gobierno de Andrés Manuel de con García Luna y que García Luna para acá que estaba muy involucrado con él y lo estuvieron reventando y reventando y reventando y es así de wey este es el discípulo el mayor discípulo de García Luna la misma imagen de García Luna estaba en las reuniones de donde se fraguaban las mentiras wey y es que ese caso es bien sensible porque los morros venían de Ayotzinapa y iban a como se llama a otra ciudad Iguala Iguala a Iguala y entonces estaban agarrando camiones y hay otra teoría de la conspiración ellos agarraban camiones para ir a una marcha verdad ok ajá y solamente detuvieron dos camiones creo que eran Estrella Blanca o una marca de esas una marca pero nada más detuvieron a dos camiones las autoridades la policía ahí detuvo es que wey estuvo la policía municipal la policía estatal el ejército mexicano todos contra los los estudiantes los normalistas dicen que les aventaron bombas bonotobi todo verdad a los pobres morros wey no hay fotos fotos de verdad o sea cero invento de estudiantes así ya en el suelo en el asfalto de que les habían dado con todo reata tatatatata no mames y que es lo que se buscaba pero la teoría la teoría es que esos camiones que esos dos camiones traían un cargamento y esos dos camiones tendrían que ser detenidos ok que se supone y dicen que los estudiantes algunos de ellos vieron que los camiones tenían ese tipo de estupefaciente y no querían dejar nada de cabos sueltos wey entonces que los empezaron a levantar a mordazar a mordazar los subían en las patrullas y se los llevaban wey o sea es el estado contra o sea los que te los que te tienen que cuidar pero todo el armamento todos los niveles de seguridad municipales estatales los militares ya decían los militares contra el ciudadano y peor estudiantes no wey en el perro yo se metí entonces si es una bomba para Hartford claro pero aún así creo que va a ganar no creo aún así creo que va a ganar no pues wey si hay muchas hay muchas señoras que ay es que está bien guapo mira ay tía no mames no si hay que votar yo sí creo que va a ganar pues es la misma que lamentaron como a Samuel o sea si le va a afectar gacho ahora que se vaya entrando al mundo de jefe de gobierno no y va a salir un chingo de mierda en estos próximos o sea lo que resta de aquí al 24 agárrense porque va a ser un embarradero aquí wey descarriate si y que de acá hay horas que de allá que sus trapitos de todos lados wey Carmen Aristegui tiene un paso a paso minuto a minuto de ese día que hace nueve años creo que fue el 26 de septiembre creo que fue y tiene un minuto a minuto en su canal de youtube Aristegui de todo lo que pasó con los cinco caminos porque eran cinco y nada más agarraron a dos y wey hicieron un cagadero le disparaban así a personas taxistas wey fallecieron gente que ni eran estudiantes wey ese día les voy a pasar oye y sabes que es lo que está bien culero y lo puedes encontrar en youtube si lo puedes encontrar en el canal en los comentarios se los puedo poner es un minuto a minuto de Aristegui noticias wey donde está el minuto a minuto de que pasó wey así me lo voy a chutar ese oye y lo que si está bien triste wey es lo de los familiares cuánto hace de eso nueve años imagínate el peregrinar de nueve años wey marcha tras marcha que ya uno ya les dio a tole con el dedo que casi se les va a decir la verdad histórica que no que fue esto wey imagínate como familiar nueve años de esa mierda en tu cabeza dándote vueltas cada que se les encontrando osamentas por osamentas cuando no ni siquiera es de tus hijos los encontraron en un basurero dice que encontraban un chingo y nada más lo daban con sus hijos en ese documental que les digo sale wey de que pero que es como un reportaje o documental es un minuto a minuto es un minuto a minuto de que pasó eran las 9-1 cuando los estudiantes 80 estudiantes salieron de Ayotzinapa con rumbo a Iguala y agarraron dos camiones en la central ese camión iba por la avenida fulana de tal y la otra avenida de tal así puntual minuto a minuto wey en ese documental en ese minuto a minuto sale ay wey ya se me olvidó lo que se iba a decir pero está bien intenso wey ¿quién sale? ¿quién sale? no ¿quién saldría? sale ah sale de que se estaba volviendo muy viral porque eran bastantes wey y había un cagadero allá en Iguala y en las afueras de Iguala porque eran 5 camiones este que se estaba volviendo viral ya llegando a la presidencia de México que decían al día siguiente a los que tenían desaparecidos y algunos ya pues fallecidos wey decían ahorita no puedes sacar los cuerpos wey ahorita no entonces que bueno aquí traigo unos wey cállate en las patrullas no mames sí o sea que cuando dijeron fueron quemados en el no sé qué tiradero de no sé dónde como dijo el gobierno en aquella la verdad histórica wey le hacen no es cierto no puedes quemar tantos cuerpos en una sola noche wey era ya las 5 de la mañana wey no puedes wey es casi imposible los tenían que esconder que los llevaban las patrullas no wey no mames velo wey velo perdón Mariana no que poca madre no que poca madre no que culero wey porque al final de cuentas son seres humanos que tienen personas que tienen su mamá que andan ahí sufriendo imagínate saber que tu hijo anduvo traficando entre patrullas fíjate wey así te quieren meter de policía wey yo sé por la lana yo sé por la lana sí wey pero que de repente te llegue uno que otro negocio por abajo del agua wey no 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 uno no está hecho para esas madres por eso nuestro jefe en el radio nos regaña con el tema de las normalistas wey sí porque es súper delicado porque fue una cosa atroz wey claro fue una cosa muy o sea los regaña cuando empiezan a hablar de eso es que cuando hacen marchas las normalistas ya 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 bueno hacen marchas pero hacían agresivos y ahora ya son muy tranquilas por lo menos en el rancho cerrar calles cerrar calles que le llamas pues tranqui wey fue una manifestación ok pero en cambio wey tronando vidrios así como antes no ya ya eso cambió pero no viste lo del Sonoras Grill en la Ciudad de México ah en la Ciudad de México por eso dije en el rancho eso no ponle Sonoras Grill Ciudad de México no mames se dice el sonador sí creo pero fue de normalistas también creo que es que no la quiero cagar creo que destrozaron el restaurante y Sonoras Grill le está diciendo al gobierno wey tú no me diste la seguridad me vas a pagar y creo que son millones lo que destrozaron ese restaurante ahorita que Tarzancito nos dé no mames pero no sé si fueron normalistas wey o sea por eso no la quiero cagar wey pero entonces te contaba wey nuestro jefe no sé porque nosotros le tiramos carreta a las normalistas que ya van a cerrar las calles sí 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 carnal hicieron una barbarie contra unos normalistas wey por eso es tan sensible perro como la del 8M wey todas las mujeres han estado madreadas toda la vida wey y tú tirándoles de que ya van a cerrar las calles pinches viejas no mames y que me dices de los de la comunidad de la comunidad que ching no ellos son bien pacíficos wey no ellos son pasivos es un performance wey es un pinche performance ahí nos agarramos a puro beso lo encontraste lo encontraste mamá sí wey dice en el sonora green wey reforma el daño colateral a la marcha del 26 de septiembre wey así es de normalistas y que les destrozaron todo nada más yo no me acuerdo de la cifra wey porque el dueño de sonoras grill como es una cadena pues bien perra wey dijo gobierno me lo pagas wey yo no existía de carajo yo voy a hacer eso si dice la concentración inició a las 4 de la tarde y fue hasta las 5 que inició la movilización de diversos contingentes entre los padres y familiares de los 43 normalistas sí ahí estaban haciendo todo el desmadre en el sonora green entonces hay temas delicados wey que uno no tiene que echar por la borda wey o sea vamos vamos a 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 desmenuzar vamos a embarrarnos un poquito de mierda wey ahorita tenemos todavía tiempo para embarrarnos de mierda ahí que pedo wey de quien es la culpa o sea a ver el dueño del restaurante dice wey no mames me vinieron a hacer mi cagado su cagadero claro yo no tengo absolutamente nada que ver al contrario estoy de acuerdo con ustedes wey que hagan sus marchas y todo no mames porque me desmadras por otro lado la gente también está en su en su derecho wey de manifestarse y el gobierno que postura pone ahí yo lo único que de ahí yo nada más diría entonces métete con cosas del gobierno no te metas con el sector privado pero ni eso wey ni con cosas del gobierno porque a quien crees que paga esos impuestos nosotros no yo sé wey yo sé pero mínimo le das en la madre a ellos y se divide el gasto a ellos a nosotros por eso a nosotros se divide el gasto se divide los millones no pero si es muy diferente no pero si es muy diferente wey el pintar un monumento que está ahí en el en el zócalo a estar quebrando negocios de personas que dicen wey no mames yo estoy mi hija está ahí contigo está ayudándote no seas gacho yo si pienso que ahí deberían nada más como esas personas que organizan las las manifestaciones hagan y deshagan lo que ustedes quieran porque de verdad necesitan que les hagan caso yo si soy la neta wey y tú lo sabes partidario de que hagan un desmadre de las manifestaciones claro imagínate que vas ahí wey bien caliente wey porque llevas nueve años donde no te han resuelto nada no encontraste a tu hijo no encontraste a tu hermano wey vas a quemar vas a quemar y vas a matar al que se te ponga enfrente completamente sea sector privado público esa parte esa reacción de la muchedumbre exactamente que te malentonas cuando hay un chingo de gente pero entonces el gobierno que tendría que hacer porque por un lado ponen vallas y es de que no porque están poniendo vallas y les van a tumbar de todos modos a ver porque no desmadran que ahí mismo que está en reforma el consulado americano wey porque chingados no lo desmadran porque que crees le ponen unos pinches de escudazos wey de tamaño de 3 metros y no le hacen nunca nada porque no le ponen así también al sector privado gobierno tú tienes la culpa de no controlar las marchas wey me pagas yo si lo demandaría si claro como el wey que vieron que un wey demandó a google es que me da mucha risa este pedo pero hay un muerto perdón desríanse desríanse un wey en Carolina del Norte así te reíes no como es reírte jajaja 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 dejémoslo jajaja 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 ahí estaba el papá la esposa una hija de 9 y otra hija de 7 ok una familia feliz una familia de 10 ok una familia de 10 el wey viene manejando viendo google maps la 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 entonces era ya de noche wey el wey no se fija ahí antes había un puente pero el puente se cayó la autoridad nunca puso una señal ética wey de nada y el google maps nunca dijo ya no hay paso wey le hizo caso a google maps corte a se cayó a 6 metros a un abismo de un río y se murió la familia está demandando a google o sea demandó a todo el mundo o sea se dieron cuenta cuando lo encontraron de que había utilizado la aplicación exactamente wey por el gps entonces demandó a alfabet que es la empresa o sea como la corporación de google demandó a google y demandó al gobierno de carolina del norte y al tránsito y la madre o sea al gobierno de su ciudad pero si entra la demanda porque en realidad no están cobrando por el servicio es un servicio que está ahí y tú lo tomas si quieres si lo quieres si no lo quieres allá tú puedes demandar por lo que te vieron feo y aquí también puedes demandar lo que tú quieras pero allá proceden todo ese tipo de demanda si llega a proceder porque dice a ver no mames que chingados te obligó a usar mi aplicación de entrada al gobierno si va a procederle o sea ahí sí porque no mames debe haber está cerrado ese pinche si hubiera un pinche altote y una cinta wey no hubiera pasado yo como ah sí entonces la culpa fue de los güeyes del gobierno pero demandó también a Google para que crees que quiere dinero ellos también van a decir nosotros qué wey cuando nosotros pasamos con nuestro cuando yo pasé con mi GPS y con mi cámara y tomé todo si existía este tramo que me avise el gobierno para yo hacer mis cambios si no me avisaron entonces yo no tengo la culpa no porque a Google no le avisa el gobierno wey Google tendría que estar pasando cada cierto tiempo actualizando sus mapas por eso y entonces yo como Google voy a decir sí wey la próxima actualización me tocaba en dos meses ahorita no pendejo no no o sea yo llevo ya mi organización y no vengas a chingar imagínate imagínate en el ¿sabes por qué? de abogado de Google wey a ver perros siéntense todos hijos de la chingada yo voy a hablar yo creo que sí le pueden tumbar a Google simplemente por el hecho de que la marca está involucrada wey Google va a tener que desembolsar algo así no sabes que creo que es más el contexto entero de que Google hace por su falla tecnológica en su mapa que un wey se muera o sea ya cuando lo vendes así dices carnal no manches o sea si tenemos una falla pero no estamos cobrando el servicio wey pero estás dando el servicio y que crees wey si ya te voy a atorar yo soy el pinche abogado de acá wey y ya te chingué ahí te vamos si ah tú dices pues es que no le estoy yo ya tengo por toda mi actualización yo no le estoy cobrando nada a tu usuario su esposo se murió por pendejo ¿verdad? pudo haber utilizado mapas de Apple de lo que sea y utilizó el mío bueno pues yo lo actualizo hasta el próximo mes ah no estás ganando nada Google no conmigo no pero con los anunciantes pero con los anunciantes de mapas ah si pero ese es otro negocio muy aparte que tengo es un negocio muy aparte que tengo contigo ese es el negocio de las marcas que me están contratando a mi tú pagas por o sea los clientes te pagan por estar en tus mapas si ganas dinero wey claro y yo soy tu usuario pero no directamente de ti wey no directamente de ti eso es indirecto Google vale wey por los usuarios que lo están usando wey si pero yo creo que es más un pedo indirecto yo pienso que si se lo puede porque sabes que es el pan de cada día wey porque por ejemplo aquí en el rancho van modificando la ciudad y no está actualizado el mapa wey entonces a todos nos ha pasado seguramente de que vamos en el Google Maps wey y nos chinga esa parte no tiene la culpa wey imagínate cuántas personas ya hubieran metido ahí un proceso legal por cualquier otra cosa wey no pero no me perdí por tu culpa me perdí por tu culpa me quedé cualquier estupidez wey cualquier estupidez que pueda sacar para meter la demanda te la creo que esas no procedan wey esa de que me perdí y eso no mames wey pero wey se mató wey por eso wey pero no fue su culpa fue culpa del wey que tuvo el tramo y que no avisó y ahora imagínate fue culpa del wey que decidió que ahí pusieron una ciudad para que la ponen ahí no si fue culpa de los wey que construyeron la neta si aquí no no se pinchen lave en las manos no le van a tomar la nota al gobierno perfectamente me queda claro ya de entrada y les van a tomar una lana además con los pinches abogadotes que se carga google wey tú crees que va a poder contra el pie ojo pero imagínate el contexto ese wey de noche tú vas por una autopista más o menos aquí no sé a unos 100 wey 80 100 nada más vas viendo tu carrito ahí wey o sea no te vas fijando es de noche no hay señal ni nada y de repente carnal se te acaba no seas eso está cabrón como es que no estaba señalado esa madre y en google de que wey aquí ya no hay paso por eso los demandó pues quien sabe que vaya a pasar pero si la haces para abogado no pues por favor perritos por lo menos si te enojas bien duro como abogado y siéntense todos cállense los hijos nadie tiene razón solo yo este wey viene perrado y el de google a ver pues hazle un cheque no hay pedo cuánto podrá valer la vida ese cabrón indemnícenlo vámonos también es eso si para que queremos tanto pedo para que va a venir el abogado Tarzán no 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 esa pinche señora el dios ya no la traiga que yo con mi rebote hola perros y cuánto vale el puente para ya una vez porque no sale más barato pagar el puente que volver a actualizar esta mamá vamos perro me encanta que chingas no creo pues ya nos vamos chiquito acabó lo que se vendía pero por qué papacito podemos seguir cotorreando tenemos otras dos cosas que hacer tenemos varios pendientillos un bautizo unos pedillos unos pedillos les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en un episodio más de los hambriados recuerden que en el día de hoy específicamente el día de hoy queremos que nos pongan en los comentarios que les pareció esta nueva forma en la que se ve el podcast si les gusta más les gustaba más el anterior si notaron cambios así en la cámara que se ve más perra o sea todo se basa en este güey se ve más prieto o menos prieto es nuestro pantón no saben cómo le batallamos con este güey por eso pinches cinco luces conmigo perros no mames culeros y ya los demás pues ya están las aves yo todavía llevo y acomodó todos para no güey eso todo es un contigo chinga tu madre revienta en el botón de saber bien culero y si se ve muy negro Tarzán pongan ahí un emoji ay que chido bueno y suscríbanse compártanlo y comenten por favor adiós mis abriados adiós